¿Qué tal amigos? Yo soy José Manuel Sánchez y aquí les tengo las que se queman bajo el mismo reflector. Hoy le hablo de los cobrones importados. Bueno, pues resulta ser que otro que pone el grito en el cielo es Alfredo Basurto Román, diputado federal del Partido Morena, que dice el gobierno que en este momento encabeza al titular del Poder Ejecutivo en Zacatecas, Alejandro Tello, no está dando resultados. Ya van 10 meses, ya llega el primer informe del quinquenio y resulta ser que no hay avances en materia de empleo ni seguridad, que al contrario, vamos caminando para atrás, es lo que expresa el diputado federal. Si ya lo habían dicho los trabajadores, si ya lo habían dicho los ciudadanos, si ya lo han manifestado alguno que otro funcionario no acorde precisamente al gobierno diferente, ya también lo dicen los de la Morenaza de Fuego. Lo dice Alfredo Basurto, dice y menciona y vuelve a decir y dice y dice y dice que nomás no se han visto resultados y que el gabinete que se tiene en este momento trabajando para el pro o para pro de los zacatecanos, solamente están trabajando pero pro sus bolsillos. Pues nada más, menciona además que no se han visto resultados y que ya viene el primer informe de gobierno, que ya van 10 meses y no se ha tenido cuentas claras y pues así, las amistades largas pues nomás no, ¿verdad? Dice que el cambio del secretario de seguridad pública es insuficiente para combatir lo que en este momento se vive en Zacatecas, que el principal error está en la importación de funcionarios o importación de quienes llegan a hacerse cargo aquí de una secretaría o de una responsabilidad grande cuando vienen de otras entidades que no conocen Zacatecas, que no saben que les duele los zacatecanos, no saben cómo piensan los zacatecanos, no saben qué es lo que a diario viven los zacatecanos. Sigue la importación de funcionarios, llegan a Zacatecas de otras entidades, estamos inundados y no precisamente por las lluvias, estamos invadidos y no precisamente porque vengan a hacerle un bien a Zacatecas. Si es cierto, le hemos llamado fuereños porque ni siquiera dicen de dónde vienen, lo más que puedan tener escondido que aquellos que ocupan y ostentan. Las grandes responsabilidades en Zacatecas son los de fuera, los importados, los que llegan de otras entidades, los que no conocen Zacatecas ni a los zacatecanos. Bueno, en lo que se aprenden, el nombre de los municipios, se les van a ir los cinco años del gobierno. Bueno, lamentablemente, lo hemos comentado y parecía ser que esto lo ven todos, los importados, los fuereños, los que no conocen, los cobrones. ¿Cómo les quiere decir? ¿Será el más grande error del gobierno de Alejandro Tello? ¿Usted qué opina? Pues así es, mientras Alfredo Basurto, diputado federal, lo pide, algunos otros lo piensan, algunos otros lo piensan, pero no lo dicen. Dicen, sí, que ya mejor se vaya el gobernador y que deje a Zacatecas caminar por otro camino, por otro rumbo, que le vaya mejor al Estado, que no estén aferrados a que se están haciendo las cosas mal, tengamos que seguir por ese camino. Lo han mencionado hasta mismos funcionarios de este gobierno y lo han dicho. También dicen que la principal culpa es de los fuereños. Lo sostendrán, seguirán pensando que esa es la mejor vía, porque, mientras tanto, el caballo nos está llevando por las patas.